A todas las que están hoy en la actualidad, casi todos los grupos de teatro han pasado por la escuela, tanto gente un poquito más amateur como gente un poco más profesional. 20 años dan para mucho, creo que habéis hecho todo tipo de cuestiones referentes al teatro y bueno, en esta nueva andadura, en este nuevo comienzo de curso, pues nuestra intención es colaborar con la escuela. En este año nuestra intención, como ya hemos hablado, es que podamos hacer esas colaboraciones que están revistas. Por nuestra parte, creo que lo que venimos haciendo es la Concejalía de Cultura y seguir apoyando todas las iniciativas que surgieron en Calavera, tanto particulares, asociaciones, escuelas, profesionales y que haya una oferta amplia para toda la ciudad. Y poco más, dar de nuevo las gracias, tanto al Centro Comercial de Los Ángeles por su disponibilidad para este tipo de actos y a la escuela por esa trayectoria y que sigan otros 20 años más. 20 años de historia con 20 años de emociones, 20 años recibiendo grupos de personas unidas por la inquietud de las artes escénicas, por la inquietud del teatro y del cine. 20 años de inquinitas e incontables grupos de alumnos con historias individuales de miles de personas que han pasado por la escuela con la oportunidad de pisar las tablas de los teatros y otros espacios de nuestra ciudad. Levantar una obra de teatro o componer una pieza cinematográfica, dando siempre lo mejor de sí mismo. Pero sobre todo, 20 años de familia, de amigos, compañeros, de amor, de risas, de lágrimas, con despedidas, con bienvenidas y con muchísimos abrazos y pequeños empujones para soltar a los que decidieron transformarse con nosotros, convertir esta afición tan bonita en su forma de ganarse la vida, dedicándose al cine o al teatro. Debido al volumen de trabajos que había en cine, se ha dividido la muestra en dos días. Me gustaría ya para dar un poco más en concreto lo que se proyecta cada día, dar paso a mis compañeros del Departamento de Cine con Ramos para que nos hablen de las proyecciones que vamos a tener. Hoy, esta noche, a las ocho y media, una no apta para todos los públicos y el sábado a las doce, público más familiar. Artistas de la escuela de 10 a 14 años. Un proyecto que me gustaría incidir, que es muy apasionante, pues ellos escriben, dirigen, producen e interpretan ellos mismos. Ellos son, sin duda, los jóvenes promesas de la escuela. Y también, además, el sábado podremos disfrutar de los trabajos interpretativos de los alumnos de Iniciados de Interpretación Cinematográfica. Proyectos que, como decía mi compañero, tienen forma de monólogos, pequeños cortometrajes. En la que hay varios protagonistas, cada uno tiene un trastorno, tiene un conflicto. Entonces, nosotros hemos creado cada personaje. Le hemos dado una identidad, le hemos dado una familia, le hemos dado un pasado, un presente y estamos ahí en ello. Entonces, es una serie muy divertida, pienso, muy entretenida. A mí me gusta mucho, por eso me he reenganchado. Me agrada mucho mi personaje. Y, bueno, nada más, espero que os guste, cuando lo comisionéis esta noche, que sea agradable para todos vosotros.